Ubicado a pasos del CESFAM, entró en operaciones el nuevo Centro de Salud Mental Comunitaria de Maule, bautizado como Raíces. Recibirán aquí a pacientes de diversos puntos de la comuna afectados por este tipo de patologías. Esto es parte de nuestra red asistencial en cuanto a salud mental. Y hemos traído este Centro de Salud Mental con el gran, gran apoyo del señor alcalde, los concejales, quienes nos han cedido y nos han acompañado en la habilitación de este centro, que como él muy bien lo dijo, es un centro, si bien es cierto, antiguo, pero está recondicionado y sí es de alta utilidad para la comunidad. Este centro pretende aportar a una respuesta ágil y oportuna en la calidad de la salud mental de modo ambulatorio. Solo en 2019, 1.137 pacientes de Maule accedieron a programas de este tipo. Aquí van a trabajar 18 personas, distintas profesiones, desde médicos psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionales, personal administrativo, enfermeras, quinesiólogos, y son 18 personas, no es menor. Y esas personas están a cargo de la salud mental de la comunidad de Maule. Dependiente del Servicio de Salud del Maule, este centro dará cobertura de atención especializada a mayores de 18 años que vivan y pertenezcan a la Red de Atención Primaria de Salud Comunal. Antes no existía, había gente que llegaba a nuestro CEFAN y era derivado al hospital, donde muchas veces, usted sabe que allá no tenían los espacios para atender a toda la región y se devolvían acá sin atención. Por lo tanto, luchamos para que estuviéramos, tener este centro. Un paso trascendental para Maule, que con este moderno espacio podrá dedicar tiempo a mejorar la calidad de vida de los habitantes afectados por alguna patología de carácter mental con controles presenciales y a domicilio.